¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la informativa de Así Prensa de hoy martes. Esta mañana durante su homilía en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió que el único camino que les queda a los corruptos políticos, económicos y eclesiásticos es pedir perdón porque han irritado a Dios y escandalizado a su pueblo. Por otro lado, el Santo Padre pidió el domingo pasado que ayudemos a Europa a reencontrar sus raíces cristianas. Esto lo hizo al agradecer a la comunidad San Egidio por la acogida que tiene a los inmigrantes, los nuevos europeos. Y en la entrevista que el Papa Francisco concedió al diario Español La Vanguardia y que posteriormente fue transmitida a través de un canal de televisión, fue vista por más de 2 millones de personas. Si usted aún no lo ha visto, puede ingresar a la noticia escrita en nuestra página web y de ahí seguirla. Y en México, unas 10.000 personas marcharon por las calles de Guerrero pidiendo a sus autoridades que se respete la vida cerrando así cualquier puerta para una iniciativa que despenalice el aborto en la ciudad. Y un sacerdote sobreviviente al ataque y robo en el que fue asesinado otro sacerdote de 29 años en Phoenix, Estados Unidos ha declarado que ha perdonado a su agresor. Los invitamos también a conocer la historia del joven español que de jugador de Raspi ha pasado a ser sacerdote católico. Para terminar, los dejamos con el tuit del Papa de hoy. A veces descartamos a los ancianos, pero ellos son un tesoro precioso. Descartarlos es injusto y una pérdida irreparable. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com. Muchas gracias. Gracias.